Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor Escrivá por su comparecencia. Como siempre digo, pese a las diferencias que podamos tener en el planteamiento con la IREF por su dogmatización del cumplimiento de los objetivos de déficit marcados por Bruselas, siempre agradecemos mucho la comparecencia del señor Escrivá y especialmente en estas sesiones de comparecencias sobre presupuestos en las que hasta ahora solo hemos escuchado el tono monótono y monocorde del Gobierno, debido al veto por parte del resto de partidos de las comparecencias de miembros de la sociedad civil y de otros representantes de instituciones que hemos hecho nosotros, y en ese caso la IREF no forma parte del Gobierno y agradecemos que se haya aceptado su comparecencia. Ahora sí, no entendemos el criterio que se nos explicó el otro día que no sea aplicable al resto de comparecencias solicitadas. Bueno, me ha parecido especialmente interesante el análisis del problema fiscal de los últimos años como déficit de los ingresos, también el planteamiento de la posible desviación de los efectos recaudatorios, desviación sobre la previsión de los efectos recaudatorios de los cambios normativos que plantea el Gobierno, esto siempre lo recuerda la IREF. En materia de gastos, estos presupuestos suponen un recorte de 5.000 millones de euros respecto a los presupuestos de 2016 y normalizan los recortes producidos durante estos últimos diez años en el estado del bienestar, algo que en su momento se nos comunicó como una excepcionalidad. Ahora parece que se ha normalizado y consolidan una pérdida de derechos, que es lo que se presentó en su momento como transitorio. El señor Escrivá siempre dice, y acaba de comentar, que el estado del bienestar y las inversiones están ya tocando hueso, y que lo lógico sería plantear la corrección del déficit público por el lado de los ingresos, cosa que nosotros compartimos, pese a plantear eso, más flexibilidad en la corrección del déficit público. Entendemos, bueno, los miembros del PP y del Gobierno que han venido aquí durante estos días, prácticamente se han presumido, se han managloriado de tener menos ingresos, también tener menos gastos, es decir, tener menos estado y menos estado del bienestar, que, bueno, es una opción política ideológica que quizás dentro del Partido Popular entendemos, porque con la cantidad de casos que tienen de corrupción en los que miembros de gobiernos suyos han dedicado a capturar rentas por parte del estado para beneficio propio, entendemos que no se fíen de lo público, pero, bueno, en todo caso, me gustaría conocer la valoración por parte del señor Escrivá sobre cómo puede afectar la reducción del gasto público que se plantea en estos presupuestos en las perspectivas macroeconómicas que tiene el Gobierno, teniendo en cuenta que es el multiplicador que existe en los gastos del Estado sobre el crecimiento y eso, a su vez, sobre la recaudación. Volviendo sobre los ingresos, como usted ha dicho, no se ha producido una recuperación, como lo comentó en la anterior comparecencia, no se produjo una recuperación de los ingresos, a pesar del crecimiento producido en estos dos años. Vimos que también las previsiones de Seguridad Social y Hacienda no se fueron cumpliendo durante los últimos años y que no se incluye ninguna medida fiscal adicional por el Gobierno, aparte de los anticipos a cuenta del impuesto de sociedades que se aprobaron en diciembre del año pasado y que, como sabemos, suponen miegas para hoy y hambre para mañana. Sin embargo, vemos que en el informe de las previsiones macroeconómicas que viene a presentar hoy aquí no se manifiestan especiales salvedades, aunque sí que se establezca que está como en la franja límite de las previsiones de ingresos en relación con las que hacen ustedes, pero no se manifiestan salvedades en cuanto a la previsión de ingresos. Nos gustaría conocer cuál es el motivo de confianza por parte del EF en el actual ejercicio, teniendo en cuenta las chapuzas recaudatorias pasadas del señor Montoro. Por otro lado, el informe del proyecto 2017 señala que la materialización del crecimiento poco incluyente aumenta la desigualdad no solo entre países, sino también dentro de los mismos países. Y eso considera un riesgo tanto para los países desarrollados como para los emergentes. Como ya hemos venido comentando en esta comisión, en este proyecto de presupuestos, no se incluye ninguna medida significativa en partidas sociales que sirvan para revertir todos los recortes producidos en los últimos años y tampoco se incluye ninguna política fiscal que vaya a corregir precisamente esta distribución regresiva de la renta y del patrimonio que se ha producido en los últimos años. Y nos gustaría conocer la valoración del AIREF respecto al impacto que puede tener esta poca inclusividad, lo que se materializa en que se dispare la desigualdad y en que ayer en el informe que publicó el INE conociéramos que el 22% de la población está en riesgo de pobreza. Pues queríamos saber cómo cree que puede influir eso en el crecimiento económico y en la estabilidad económica en el medio plazo. Porque hay que tener en cuenta que probablemente esa desigualdad se incremente por estos presupuestos, no solamente por los recortes de 5.000 millones, sino también por el descenso en el poder adquisitivo de los pensionistas que se va a producir por esa congelación de las pensiones con respecto al incremento del IPC, que como señalaba el señor Escrivá, ese 1,5% que prevé el Gobierno está en la franja inferior de las posibilidades que se plantean y que, por lo tanto, lo más probable es que la pérdida de poder adquisitivo no sea del 1,25%, sino que llegue incluso al 2%. Y respecto a la seguridad social, las cotizaciones siguen sin ser suficientes para satisfacer las prestaciones, como ya sabemos, y ha tenido que establecerse un crédito por parte del Estado de 10.000 millones de euros. Nosotros somos conscientes de que el modelo de empleo que impulsa el Gobierno ha venido para quedarse, al menos hasta que haya un cambio de Gobierno en este país, que las medidas laborales del Gobierno lo que fomentan es que haya un modelo de bajas cotizaciones, lo que se suma también al retroceso que se ha producido en los últimos años en Imas de Masí, en inversión también en infraestructuras, lo que consolida un modelo económico basado en los bajos salarios, el bajo valor añadido. Y quería saber si la IREF ha hecho un cálculo de cómo se puede incrementar, cuánto puede costar esta estabilización de las bajas cotizaciones en base al modelo de bajos salarios que se ha consolidado en España. Y ya por último, vemos que en estos presupuestos se incrementa la partida destinada a la IREF y queríamos preguntarle si considera que esta dotación es suficiente para cumplir con su trabajo y también si han mejorado las relaciones con el Ministerio de Hacienda a la hora de obtener la información que necesitan para desarrollar su función, que es algo también que nos tiene preocupados. Muchas gracias.